Y hablando de historias y hablando de recuerdos, Benevisión está ahora en su temporada número 20. Y nosotros tenemos ahora un micro muy especial, conmovedor de verdad, de esa historia de 20 años de transmisiones deportivas de su Benevisión. Regresa el Benchol profesional venezolano y hoy comienzan nuestras transmisiones. 19 temporadas han transcurrido desde que Benevisión reanudó sus funciones en nuestra pelota. Y aunque como dice el tema, 20 años no son nada, de 20 años no es nada, para nosotros sí lo son, pues hemos compartido muchas emociones y por eso queremos celebrarlo en grande. Nueve estadios han sido nuestros anfitriones. Seis equipos distintos han logrado el título. Ramírez captura y las águilas de la Zulia son los campeones de la liga profesional. Listo Escobar, el lanzamiento, Averick Acuña y Cardenales Velara es el campeón de la temporada. Roletazo por segunda base, Scútero tumba la bola, el tiro a primera. Y los Leones del Calanca son los campeones de la temporada. A un batazo a terreno, Vicente Ray, Andy por ella. También viene el jardinero derecho, Bruce Kroger pone el último out. Y los carines del Suátegui. El picheo. Batazo por tercera, corre a masa. Los Tigres de Agua son los campeones del béisbol profesional venezolano. La dinastía está de vuelta. Ganaron los Tigres. Grandes voces han estado en nuestros micrófonos, tanto en la narración como en los comentarios. Para allá, Escobar. De lado, listo. Ahí lanza. Le tira, batazo grande al left field. Va para atrás el left field. La bola se va, se va, se va. ¡Gol! Ronde Malabue. El batazo a terreno del centro. Largo, la bola se va, se va, se va, se va. y se juega el cuadrangular para Comedulce Abreu. Y hay un séptimo juego mañana. Uno de los momentos más bellos que tiene la pelota venezolana es este, Luis Soho. Un hombre que ha sido campeón de series mundiales, que tiene cinco anillos de oro, y ha logrado títulos en Venezuela, que ha representado a Venezuela en la serie del Caribe. Muchas figuras han pasado por nuestra pantalla. A nivel del Caribe, hemos visto a dos equipos venezolanos titularse. Preparado Jorge Sosa. Conecta elevado corto por la izquierda. Va retrasando Aibar. Aibar está perdido. La bola cayó. Amigos, se fue la bola. Viene la victoria venezolana. No puede ser. No puede ser. Y si lo es. Si lo es. Si lo es. No puede ser. Se lo es. Si lo es. Amigos, se fue la campeón de la serie del Caribe 2010. Y este año, ocho equipos volverán al terreno de juego a disputar el campeonato de la 2012-2013. Los Tigres de Aragua han tenido la hegemonía con seis títulos en los últimos nueve años. Una vez más, veremos a criollos e importados dando el todo por el todo para conseguir los triunfos necesarios que den a cada una de sus divisas la posibilidad de conseguir la gran meta de ser los campeones de la 2012-2013 y representarnos en la serie del Caribe a realizarse en Hermosillo, México. Y hoy, el Antonio Herrera Gutiérrez será el escenario del primer juego que llevaremos a sus hogares. Campo en el cual también gratos momentos hemos vivido el sentido con los fanáticos larenses. ¡Ambatazo grande a la parte izquierda del campo! Allá va Rayan Frida a lo profundo la metió en la grada! ¡Sacó la bola! ¡Robert Pérez vuelta al cuadro! ¡Tres turnos! ¡Tres honrones! Con las hazañas de Robert Pérez, de Luis Soho y de tantas figuras que han vestido este uniforme. Así que, preparémonos para la gran fiesta del béisbol en nuestra temporada número 20. Comencemos a sentir el campeonato 2012-2013 en honor a Don Luis Aparicio Ortega. ¡Tu equipo es el mejor! ¡Atrapa la emoción por Venevisión!